Y bueno, lo que vamos a hablar es ahora un tema, pues que nos puede ayudar a actualizarnos a nosotros en el sentido más profundo de la experiencia humana, también acompañados, digamos así, de lo que el Papa está proponiendo. Entonces es una cosa muy sencilla, los primeros antecedentes que quiero citar es que el Papa, bueno, ha insistido en que estamos en un mundo en guerras, estamos en una guerra prácticamente globalizada, una guerra que se está dando en muchos puntos del mundo y esto ha generado violencias y junto con las violencias, bueno, desplazamientos humanos, como nunca antes en la historia de la humanidad, en realidad, vamos a después ver las estadísticas que nos va a presentar un investigador de BBVA, que el número de desplazados en el mundo es significativo, pero a nivel de toda la población del mundo, pues no es que sea tan contundente, sí lo es en términos de convivencia social. Entonces, estas guerras que están a lo largo del mundo han desplazado a muchas más personas. Antes, por ejemplo, se hablaba de una migración casi exclusivamente sur-norte, también del este al oeste, pero ahora, pues, se ha hecho más complejo el tema de las migraciones. Ahora hay migraciones entre países pobres, que antes era más difícil de ver. México era casi un país de tránsito. Ayer ya decíamos, con la conferencia de los pactos globales, nos decía la doctora Leticia Calderón, bueno, que México es un país de origen, de tránsito, de destino, de retorno, pero también, si consideramos que México está siendo el tercer país, pues es un país de contención. Se hace muy complejo todo. Y, bueno, desde el punto de vista de la iglesia, tenemos que decir también que, cuando decimos iglesia es muy complejo, hay muchos actores sociales y muchos actores eclesiales que participan en este concepto de iglesia respecto de las migraciones. Hay congregaciones, hay laicos, hay jerarquías, hay conferencias episcopales, hay grupos internacionales, es muy complejo hablar también de eso. Pero, también se está preocupando. Y, al final, retomar esta idea de Gaudium et Spes, del Vaticano II. A nuestra generación, nos toca dar esperanza. En este panorama tan complejo, en el que millones de personas están siendo desplazadas, los que tenemos una fe comprometida, nos toca dar esperanza. No nos toca problematizar más la cosa, poner los puntos negros en exclusiva, sino, me gustaba la intervención del Padre Conrado hace rato, de dar soluciones prácticas. Bueno, entonces, el Papa también ha afirmado que, pues esta globalización que vivimos, es una globalización de la indiferencia. Dice el Papa, fíjense cómo en contraste, el mundo se globaliza, pero a la vez se atrinchera en fronteras. Hay fronteras que se están haciendo cada vez más sólidas. Nos decía el Padre César Cañaveral, hay fronteras que se vigilan desde arriba con drones. Hay también, lo vimos en la frontera sur de Chiapas, hay helicópteros que sobrevuelan a las personas que están atravesando el río y les mueven las aguas para que no puedan pasar. Hay fronteras que son ríos, fronteras naturales, pero que a veces se aprovechan para hacer también de contención. Hay alambrados, miren, esta es una frontera con Estados Unidos de México, la parte mexicana, pero hay también, pues, fosas. Hay varias formas de ir dividiendo. Es un mundo que se globaliza, pero que se atrinchera, según le convenga. Además, dice el Papa, ese es un mundo globalizado, pero por donde más fácilmente pasan las mercancías que las personas. Las personas pasan a veces de manera irregular cuando les conviene a los estados más ricos, pero cierran las fronteras cuando ya no les conviene, cuando ya no quieren más. Por ejemplo, en Chile hay una gran migración de haitianos en algún momento, porque les interesaba mostrarse como un país de acogida, pero en cambio el tema de otras nacionalidades no les conviene tanto. Les conviene ahora abrir a los venezolanos, porque es un gobierno de derecha, no para decir que fracasó la izquierda, pero si cambia, ya no les va a interesar tanto. Las fronteras se abren y se cierran, las fronteras pueden ser porosas, pero también pueden ser grandes contenciones, a veces imposibles de pasar. Especialmente, pues, quienes pueden saltar menos las fronteras son, lo sabemos, los niños y las niñas. Para ellos las fronteras son más altas y más elevadas. Bien, esta es otra, ¿no? México y Estados Unidos, Mexical y Caléxico, pero si vemos las de España, etcétera, ahí hay algunas otras fotografías que pueden correr. La frontera de Israel con Palestina, con estos grandes panópticos, ¿no? Ahí hay una torre en donde el gobierno vigila todo, para que todo lo que se mueva sea vigilado y entonces pueda ser fácilmente manejado. Ahora, los países pobres expulsan, pero ya no sólo a las economías hegemónicas, también expulsan ahora a las economías pobres. Hay pobres que viajan a otros países pobres, porque los países ricos a veces no les dan entrada. Y también otra cosa, es que no hay solución a veces desde los países ricos, es decir, estamos viviendo en un mundo tan desigual que ya no hay respuesta. Aquí hicimos una investigación para la CELAM y entonces entrevistamos a varios investigadores y a varios, gente que trabaja ONG, personas de iglesia, y algunos coincidieron, muchos de ellos, el profesor Nateras, por ejemplo, de la UAM, nos dijo, estamos en un sistema que ya no da para más. Este capitalismo salvaje ha hecho tanta exclusión que se ha mordido la cola inyectándose su propio veneno. Estamos en un colapso, porque como dice el Papa en laudato, sí, todo está interconectado. Si salen desplazados nuestros hermanos de Centroamérica, nos afectan a nosotros. O sea, va en detrimento de toda la humanidad. No sólo son ellos los que sufren las consecuencias, claro que ellos las sufren en primera persona de modo muy grave, pero eso va afectando a todos los países y a todas las personas. Si no somos conscientes de que cada acción nuestra influye en nuestras formas de relacionarnos y en nuestra propia vida, y en la de muchas otras personas, pues seguimos pensando de un modo tan individual que llegamos a un grado de ceguera absoluta. Es un sistema que ya no da para más. Con la producción de millones de pobres. Entonces, si regresamos un poquito, muy brevemente, ustedes ya conocerán tal vez esto, pero yo les quiero proponer alguna novedad que estoy investigando yo como desde la parte teológica. Entonces, el Papa, saben ustedes que nos decía ayer el anuncio, él se ha quedado bajo, ha dirigido una sección de migrantes y refugiados del Dicasterio de Desarrollo Humano Integral. Ahí no nombró a nadie, él se quedó para asumir esa tarea, por la importancia que el Papa le ha dado a este tema. Y entonces, en el año 2018, en el mensaje para las Jornadas Mundiales de Migración y Refugio, propuso cuatro verbos para atender a las personas migrantes. Aquí el padre Arturo, de los jesuitas, nos vinculó con uno de los dos que ayudan al Papa en esta labor, y que vino a presentar esta iniciativa de los cuatro verbos, que es el primero de ellos, acoger, después es proteger, promover e integrar. Entonces, estos verbos tienen una cadencia progresiva, no es que sean verbos aislados, y lo que la Iglesia está proponiendo no se queda en el asistencialismo, que podríamos encontrarlo en un primer momento, digamos, estaría más en el verbo de acoger, sino que el Papa lo promueve hasta la integración, al migrante busca promoverlo, hasta que sea integrado en la sociedad a donde llega, en la sociedad a la que retorna, incluso, pues para las personas que se quedan, porque, por ejemplo, el padre o la madre han salido, pues que también ellos puedan reintegrarse a la sociedad en donde tienen ya una carencia por la persona que se fue. Entonces, esta, digo yo, cadencia progresiva de los verbos, es muy interesante, porque es una novedad, dentro del magisterio de la Iglesia incluso. Y yo pienso, y voy a ser muy atrevido aquí, puede que esté muy equivocado, pero puede que no, que redirecciona el pensamiento social cristiano. Cuando yo he ido a varias partes del país, incluso en otros países, a atender este, a darme cuenta de cómo están pasando las migraciones, qué pasa con los migrantes, pues he conocido muchas asociaciones de la Iglesia, mucha gente de buena voluntad, de otras iglesias, y muchos de ellos a veces actúan de muy buena fe, pero desde arriba. Es decir, dicen, vamos a ayudar al migrante y hay que ayudarlo, ¿no? Y dan de sus bienes, dan de sus capacidades, profesionales, de sus relaciones, pero desde arriba. y está muy bien, es un mandato cristiano, digamos, ayudar a los demás. los primeros documentos del magisterio respecto de las personas migrantes, impulsan para ayudar a las personas que están en migración y con problemas de vulnerabilidad, de falta de respeto a sus derechos, fundamentales, etcétera. Es una primera llamada, está muy bien, pero lo que el Papa está promoviendo es que lo hagamos de modo, no desde arriba, sino al modo de Jesús y de la kénosis. Es decir, que siendo Dios la segunda persona de la Trinidad, no se quedó en el cielo, ¿verdad? Sino que se hizo hombre, como nosotros y padeció como nosotros. Y todo lo que, él más, incluso él fue refugiado, tuvo que salir de su tierra. No se quedó desde arriba a ayudar a los pobres, incluso él se identifica con los más pobres. Él dice, cuando lo hacen con uno de estos, lo hacen conmigo. No dice, es como si lo hicieran conmigo. Dice, se lo hacen conmigo. Entonces, no está diciendo desde arriba, está diciendo desde que nos reconocemos en el frente a frente y que nos reconocemos iguales. Por eso, en el tema de las migraciones no hay pobrecitos, digamos así, sino hay personas que están siendo vulneradas en su dignidad y que nosotros tenemos la responsabilidad de ayudarles, pero no porque sean menos, sino porque son iguales a nosotros. Y entendiendo eso, es el último de los verbos que tiene el Papa, que es el de integrar. Y lo acaba de decir el Papa porque ya anunció cuál es el tema del mensaje de la jornada mundial que viene. Y entonces es reconocer que los otros distintos a mí y que llegan o que pasan, los migrantes y los refugiados, nos aportan muchísimas cosas. Y de eso somos testigos en México. la migración, una de las recientes, Argentina, pero una de las más contundentes, la española, de los refugiados españoles. Pero todas las otras migraciones nos han aportado muchísimas cosas. Entonces, es entendernos a la par, del tú al tú y no desde, desde digamos así, desde fuera. ¿verdad? Entonces, cuando decimos que el Papa está haciendo una nueva propuesta, estamos diciendo, si avanzas más, Guillermo, porque ya se me acabó el tiempo, miren, eso es lo que yo les decía, están los cuatro verbos y esto mismo hace este movimiento de kénosis, kénosis saben que es como el descendimiento de Jesús, pero después de que Jesús descienda hasta morir, también tiene una ascensión. Y yo creo que eso es lo que hace, adelante por favor, los cuatro verbos, ahí están los verbos, adelante, que están un poco ahí ampliados, qué quiere decir acoger, proteger, promover e integrar. Y luego viene otra como grafiquita, que más o menos es lo que yo quiero decir, que no es que sean pues verbos separados, inconexos, sino que al contrario, uno lleva al otro, incluso uno está dentro del otro, pero también tienen un movimiento circular, como la kénosis, Jesús fue otra vez puesto en su gloria y ahí nos quiere llevar a toda la humanidad, a toda la humanidad, no a unos y a otros no. Y por último, pues esto lo acaba de decir el Papa, bien el Papa, no, no lo acaba de decir, perdón, fue cuando él llevó a unos migrantes sirios a vivir a Roma, supieron eso, ¿verdad? que el Papa dijo venganse con nosotros y nosotros los vamos a apoyar con todo, económicamente y eso es realmente una relación de hermandad, de fraternidad. Adelante, creo que eso es todo. Bueno, lo que yo quería decir es que el Papa está muy preocupado por este tema y que nos está invitando a nosotros a trabajar junto con ellos, con ONGs, con gente que creen en otras formas de concebir a Dios, pero que tenemos una misma misión y de sabernos humanidad, humanidad igual, no digamos así cristianos buenos y cristianos que pues hay que ayudar, no, todos como hijos de un mismo padre, ya no hay hombre y mujer, ya no hay perdón, ya no hay griego y judío, ¿verdad? Ya no hay esclavo y libre, todos somos uno, eso nos lo vino a enseñar Jesús y ese es una, ese es un impulso para los que también trabajan en el tema de asistencia a las personas migrantes y así nos vamos entendiendo como seres humanos y nos enriquecemos mutuamente. Yo hubiera querido tener otra forma de concluir, pero ya no me da tiempo y agradezco mucho, me pasé del tiempo. Gracias. Le damos paso a la maestra Juliana Navarrete, le recordamos que tiene 15 minutos, a los 3 minutos le voy a hacer una seña y cuando se haya acabado el tiempo le hago otra para avisarle, para poder pasar al tiempo de preguntas y respuestas, por favor. Muchas gracias. Gracias, bueno, 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 muchas gracias, yo me llamo Juliana Navarrete y vengo del observatorio de la conferencia del Episcopado Mexicano. Para mí es importante expresarles como dónde está ubicado este departamento, porque yo sé que algunos ya me conocen, pero muchos otros no, y de ahí viene la importancia del trabajo que vengo a hablar aquí. La conferencia del Episcopado Mexicano tiene una estructura que se llama la Secretaría General y la Secretaría General, digamos que tiene ahí puesto al vocero, que es la persona que es la voz, digamos así, oficial de la iglesia. ¿Qué pasa? Que cuando llega este vocero nuevo, que es el secretario general, Monseñor Alfonso Miranda Guardiola, empieza a recibir, digamos que, cuestionamientos o este interés de vinculación de parte de organizaciones civiles, de parte de la propia iglesia, de parte de órganos de gobierno, secretarías, que le piden información de la iglesia. ¿Y qué sucede? Que la iglesia no tiene su propia información, que la iglesia no sabe cuántos templos tiene, cuántos sacerdotes tiene, cuántas iglesias tiene, cuántas congregaciones tiene, no sabe nada. Entonces, el secretario dice, vamos a crear un órgano que se encargue de observar todo esto que necesitamos conocer, porque esta información nos va a permitir vincularnos y generar trabajo transversalmente, como se le dice aquí en la iglesia. Y entonces, es como se crea el departamento que yo vengo a representar el día de hoy. Como es un área que es la estadística de la iglesia, que no se ha trabajado históricamente, por lo menos con estos datos que estoy refiriendo, pues digamos que nos ha costado un poco de trabajo tener metodología, sistematización, recolección y todo lo que ello implica. Entonces, lo que hicimos fue que tomamos de un cuestionario que ya se hace anualmente, una recolección de datos anual que hace el Vaticano y ese instrumento de recolección lo compilamos para el caso de México y obtuvimos los siguientes resultados que quiero presentar en el video que viene a continuación. Entonces, si me hacen favor. Cada año, la Secretaría del Estado Vaticano envía a todas las diócesis del mundo un cuestionario general anual de estadística. Sus resultados son publicados a través del anuario estadístico que se reparte en todo el mundo y a través de la agencia Fides. El Observatorio Nacional de la SEM se dio a la tarea de segregar la información de México y estos son los resultados obtenidos. De acuerdo con los resultados de 92 diócesis, en México existen un total de 98.696.909 católicos. En 2017, se bautizaron un total de 1.705.747 personas, 764.960 hasta de un año de edad, 623.390 de entre 1 a 7 años y 148.803 mayores de 7 años. Durante el 2017, se confirmaron 998.439 personas. Hicieron su primera comunión 1.100.005. Se realizaron un total de 214.759 matrimonios. En lo que respecta a la población sacerdotal y de religiosos, los resultados fueron los siguientes. En 92 diócesis, se contabilizaron un total de 11.382 sacerdotes diosesanos y 3.291 sacerdotes miembros de institutos religiosos, 1.043 religiosos no sacerdotes profesos. También se contabilizaron 1.173 diáconos permanentes. En 2017, fallecieron un total de 207 sacerdotes y renunciaron a sus deberes sacerdotales un total de 38. Se contabilizaron 21.683 religiosas profesas, 18.304 de derecho pontificio y 3.482 de derecho diosesano. Bueno, con este enfoque digamos que cubríamos un aspecto de estadística necesaria de la iglesia que era el enfoque de la estructura. Pero nos estaba faltando el análisis de la obra social de la iglesia. O sea, qué sabemos de lo que la iglesia hace, qué sabemos de las comisiones y las dimensiones, quiénes son, dónde están, cómo están organizadas. Entonces, lanzamos una encuesta a todas las diócesis que corrió por la estructura de las curias para conocer en cada curia, en cada diócesis, cuál es la obra social que realiza la iglesia. Y entonces, con esa compilación que hicimos, que ahí solo lagramos la obtención de 70 diócesis, en México hay 95 diócesis y de esas 95 diócesis, 93 son del mismo rito, rito católico, las otras dos son católicas, pero de otro rito, de esas 93 diócesis católicas del mismo rito, obtuvimos los datos de 70 diócesis y con un resultado de un poquito más de 3.000 datos y entre uno de los indicadores de la obra social que medimos fue el tema de migrantes. Esta plataforma, ya si ustedes gustan se la puedo compartir la liga, ahorita está siendo personal porque todavía no es abierta, pero se las puedo compartir. Del lado izquierdo, perdón, sí, del lado izquierdo donde dice seleccionar, aparecen todos esos indicadores que yo les digo, me gustaría que el maestro que está allá nos ayude a buscar solamente o filtrar casas de migrantes. tiene que quitar seleccionar todos, tiene que quitar arriba, 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 quite, quite la flecha y nada más ponga la flecha en casa desde migrantes. Ok, entonces, uno de los indicadores que medimos fue el tema de migrantes. ¿qué pasó? Que para poder hacer una medición objetiva como en realidad se requeriría, necesitábamos conocer a ciencia cierta y a fondo la estructura de la dimensión de movilidad humana. Entonces, ¿qué dijimos? Vamos a partir de los datos que tiene la dimensión y la dimensión nos presenta 65 datos que tiene de contacto en todo México para la atención de migrantes y cuando empezamos a contrastar los datos nos damos cuenta que no son 65, sino que el número de centros que atienden a migrantes es mayor porque no solamente se puede considerar a un centro de atención a migrantes a un albergue, sino que hay además comedores, hay hospitales, hay centros de investigación, hay un montón de definiciones para un centro de atención a migrantes. Entonces, nos dimos cuenta que necesitábamos incluir a todos esos actores en la medición. El día de hoy tenemos un recuento de 119, digamos, actores católicos diosesanos, ya por irlo definiendo aún más, que trabajan con el tema migrante. En este mapa están cargados solamente 113 y lo que deseamos es que sea un trabajo que permita ayudar o que facilite la ayuda entre las casas de migrantes. Pero no solamente a las casas de migrantes, sino que nosotros teniendo esta información y haciéndola pública, podamos lanzar campañas para decir las casas de migrantes de la zona norte están necesitando pañales. ¿Dónde están las casas de migrantes? No sabes, métete a la página de la SEM y busca en la franja norte cuáles son las casas y por ejemplo selecciono si me ayuda el compañero dándole click. Ahorita todavía no tenemos el mapa de la frontera norte, pero ya tendríamos ahorita el nombre del centro, el nombre ahí en ver detalle, ya tenemos la dirección, ya tenemos Facebook, bueno, los que los pudimos conseguir, teléfonos y así es ir generando como el vínculo más cercano. Entonces, bueno, en resumen lo que yo les quiero decir es que específicamente con el rubro o en el tema de la estadística en el caso del sector migrante es que si no nos ayudamos a construir entre todos la estadística y la información no podemos vincularnos y no podremos generar estrategias que nos ayuden al final del día a seguir entregando mayor y mejor ayuda a los hermanos migrantes. Si no tenemos la información bien recabada y bien sistematizada y bien organizada, no vamos a poder tener herramientas para dialogar con gobierno que hoy nos está buscando y nos está diciendo vamos a hacer un convenio. Sí, pues cómo vamos a hacer un convenio si todavía ni siquiera sabemos cuántos son albergues, cuántos son dispensarios médicos, cuántos son agentes de pastoral que se encargan nada más del tema y atención a víctimas, ¿no? ¿Quiénes están especializados en el tema de desaparecidos, migrantes desaparecidos? ¿Cuáles son las organizaciones civiles que no son católicas pero que trabajan con nosotros? ¿Cuáles son esas organizaciones de otras iglesias que están trabajando y vinculadas con nosotros? No lo sabemos, estamos en la búsqueda, en la afinación de los detalles, pero si no lo logramos juntos ya o lo más rápido posible, no vamos a poder dar la atención especializada que se necesita y la atención, el enfoque más definido ya de pasar del asistencialismo a un tema mucho más profesional para vincularnos con gobierno, ahorita hablaba de que decían ¿cómo le vamos a decir al gobierno? Pues es que sí, ¿cómo le vamos a decir? Pues si no sabemos ni qué tenemos ni dónde está nuestra fuerza, apenas lo estamos descubriendo. Yo sé que entre líderes de casas de católicos, bueno, hablo de los católicos por supuesto, están muy vinculados y que al interno ellos ya se conocen y saben dónde están sus fortalezas y eso, pero al externo no sabemos nada de ellos. O sea, hoy día ustedes pregunten, sí, se dice mucho de la ayuda de la iglesia, pero ¿dónde están esas casas? ¿Quién lo sabe? Hoy llegan llamadas a la conferencia del Episcopado Mexicano a mi número y preguntan, Juliana, tengo tres migrantes, ¿a dónde los llevo? Bueno, ¿en qué diócesis? ¿En qué estado? Por lo menos hoy yo les puedo decir, esta información nos ha servido para identificar que hoy día la atención de los migrantes se resume a 44 diócesis, o sea, ya no son las 93. Entonces, eso ya nos puede dar un camino también para trabajar a nivel de los obispos y a lo mejor sabiendo que ya son 94 obispos, la comunicación solamente enviarla a esos 94 obispos y generar estrategias para cuando vengan las caravanas con esos 44 obispos nada más. Ok, ya me están diciendo que ya se acaba el tiempo, pero bueno, la intención o el enfoque lo que yo quiero plantear es lo siguiente, así como la estadística de México la construimos todos con nuestra participación y contestando lo que se nos pide y en el momento y siendo objetivos aunque no nos agrade, pasa lo mismo en el tema de la estadística de la iglesia. nosotros somos responsables como fieles y nosotros a partir de la estructura de ayudar a la consolidación de esta estadística para que estos datos sean para todos y nos sirvan a todos. Yo en este momento les digo, o sea, el observatorio está abierto para atender sus preguntas, para compartir información, pero cuando les llamemos y les preguntemos esperamos la misma atención de su parte. Cuando hicimos un muestreo de las casas de migrantes para saber el número de personas que atendían por día, lo tuvimos que hacer con una muestra bien pequeña porque no quisieron contestar y entiendo la credibilidad se va construyendo poco a poco, pero bueno, les quiero decir que aquí estamos y que necesitamos del esfuerzo y la colaboración de todos para la construcción de esta inteligencia que requiere la iglesia hoy más que nunca y sobre todo en el caso el tema de los migrantes. Gracias. Muy bien, tenemos espacio para tres preguntas, no sé quién quisiera comenzar. Buenos días, mi nombre es Daniela Michelle Flores Mayorga, pertenezco a la Escuela Nacional de Trabajo Social y bueno, venimos con mi equipo de trabajo, es un equipo de prácticas regionales y bueno, pues prácticamente yo quiero hacer una breve aportación en cuanto a lo que comentó el licenciado Gerardo. Yo, bueno, nosotros a lo que usted comenta de acoger, proteger, promover e integrar, nosotros le llamamos una inclusión en trabajo social y prácticamente y prácticamente la metodología pues es estructurada dentro de trabajo social y pues nos dirigimos más a orientar, a acompañar, esta parte del acompañamiento a migrantes, la integración y pues una como muy, muy clave, una palabra muy clave, empoderar. También somos pues esta parte del empoderamiento individual, comunitario y pues trabajar esta parte de la otredad, así como también nosotros vemos a la otra persona a la otredad como sujetos, ¿por qué? Porque estamos sujetos con el otro, porque a final de cuentas sí somos individuos integrales, pero pertenecemos a un conjunto de sujetos que estamos sujetos al otro, ¿no? Y bueno, y eso en cuanto al licenciado Gerardo y en cuanto a Juliana, me parece muy, bueno, una excelente aportación la parte del mapeo, creo que es algo muy importante para nosotros también, bueno, ya lo comentaba, no nada más para la iglesia, sino pues también estos datos a verlos para la sociedad civil y pues a nosotros también nos facilitaría muchísimo trabajo y muchísima labor pues el tener canalizado o focalizados esta parte de las instituciones pues que ayudan que brindan este apoyo a los migrantes y pues ya la pregunta breve sería nosotros podríamos encontrar este mapeo en alguna página aparte de la de la conferencia del Episcopado Mexicano o nos proporcionaría un link para poder ingresar. Gracias. la intención es que este mapa sea público o sea que sea que todo el mundo lo pueda consultar lamentablemente pues este para hacerlo operativo tecnológico pues no está en mis manos entonces necesitamos de alguien más que lo vincule a la página de la SEMA otra empresa ya saben esa cuestión tecnológica. Con gusto yo les puedo compartir la liga la dejaría aquí en DOSOC para que ellos la compartan ahorita no es que no es que sea privada simplemente que pues como no está todavía cargado pero con mucho gusto ahí está el acceso. Ahora bien yo tengo en mis manos un inventario que quizá no he compartido mucho porque estoy afinando pero que con mucho gusto ya la próxima semana voy a tener definido aún más porque voy a trabajar en conjunto con la dimensión de movilidad humana que ya viene más pulido actores nombres de albergues en qué diócesis están datos concretos y con mucho gusto yo lo puedo compartir obviamente ahí sí sería revisando para qué uso se le va a dar. Siguiente persona que quiere realizar una pregunta. no me parece que no. Bueno yo quisiera aprovechando que tengo un poquito tenemos un poquito de tiempo muy breve nada más decir una cosa que eso es todavía más importante que lo tengamos presente y es que cuando hablamos de muros también tenemos que hablar de esos muros simbólicos que están en las narrativas pero también en el imaginario social con el tema de las caravanas hicimos como un recorrido sobre los medios de comunicación y a veces también sobre algunos twitter y había en la televisión norteamericana en un noticiero pues narrativas que querían y lograron generar miedo están saliendo más de 7 mil hondureños vienen hacia los Estados Unidos son muy peligrosos son violentos a la estación de televisión llamó una mujer que vivía en el norte de los Estados Unidos tenía una casa en el sur en Texas y dijo mi casa está en peligro y la respuesta inmediata fue absolutamente 7 mil 500 hondureños entre los cuales también afirmó el presidente de Estados Unidos vienen terroristas musulmanes y la gente mucha gente creyó que eso era verdad son otras formas de muros también que están en esas narrativas pero también a veces hay narrativas muy interiorizadas que podemos tener nosotros y que tienen que ver también con el tema del miedo el miedo a la otredad a lo diferente y trataron de instalar hace unos años un albergue para adolescentes y para niños en el norte de la ciudad en Azcapotzalco y los vecinos no quisieron porque tenían miedo hasta cerrarlo no quisieron porque tenían miedo porque podrían haber venir ahí jóvenes con malas mañas no sabemos si son delincuentes y además ahí había escuelas cercanas ¿qué va a pasar con los niños que van a esas escuelas? ¿qué van a aprender de ellos? el miedo a lo desconocido el miedo a lo diverso también son formas de muros a veces interiores que no nos permiten vincularnos con otros seres humanos entendernos en el tú a tú y entonces esto es a lo que digamos así estamos tratando de incluso con la formación de estas jornadas pues de derribar esos muros externos simbólicos pero también internos y de no tener miedo a los otros sino de irnos conociendo de aprovechar las riquezas que tienen yo creo que todos tienen una cierta riqueza no hay que ser ingenuos ¿verdad? por supuesto que en las caravanas vienen personas del crimen organizado la hermana Magda nos ha platicado muy constantemente con Monseñor Miranda cómo encontraron personas que sí son peligrosos porque pertenecen al crimen organizado porque pertenecen a las maras por supuesto que sí no somos ingenuos ni idealizamos romantizamos a los migrantes pero también tenemos que ser muy claros no podemos de tajada excluirlos por estos muros internos que nos podemos construir a nosotros mismos rollos mentales que no nos llevan a ningún lado bueno quería aprovechar para decir eso que no me dio tiempo de decir antes bueno pues un aplauso y gracias a ambos ponentes por estar aquí en estos momentos vamos a dar paso a nuestra siguiente conferencia no sé si tengan algún momento o ya Gerardo dará instrucciones o si tienen otra pregunta muchas gracias bueno quiero agradecer a Juliana porque de verdad que ha sido muy solícita para compartirnos esta información muy importante quien tiene conocimiento bueno puede actuar más eficazmente si no tenemos conocimiento de la realidad le pegamos tratamos de pegarle a la piñata como podamos y pues no entonces agradecerle con todo el corazón también a ustedes vamos a tener diez minutitos de descanso con todo el corazón con todo el corazón con todo el corazón